Aquí andamos haciendo un paseíto por Valle de Ángeles. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Aquí vienen los ajos Aquí se van a llenar de luz Pero no quieren vender todo escurrimiento Para los nacimientos ¡Déjate que va aade ser un asfoticano! Tiene el agua, donde dijo aquel, pero que para que ahí salgan el abuelo, según lo pintó. El postre dijo gratis, vale comprado todo. Pero no tiene de las que son de las pierneras. No tiene 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 de las pierneras. Ah, esta es la casa del cuero Ajá, mire Ahí está el caballo Ajá, mire Mira, ahí está la cebollina 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 Aquí está la cebollina Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, yo creo que no. Yo miro que no hay ni uno ahí. Ahí dice el viejito. Están los elotes locos. Va, ahí se va a quedar ese. Allá dice. Nada más que tendríamos que bajarnos. O sea, no lo va a poder pegar. Ahí se le puede botar. Aquí, aquí miren este, ve. El cachaco. Miren. 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 Qué jayotera. Qué jayotera. Miren. Miren. Ahí van a caer. Ahí van a caer los jayotes. Ya los han bajado. Miren. Miren. Aquí tiene la señal que bajaron uno. Sí. Sí que ya lo bajaron. ya voy allá dejaron a pegar miren allá están pegados se pegaron ahí ayer 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 voy a grabar el caballo, para las fotos el caballo aquel ya andas cansada va Allison ya y ya y ya y ya y ya y ya y ya miraba que no he llegado ya ya y ya van a dar puertas descansada Allison Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.